¡Suscríbete! Un beso y lo que quiera Ella no es cualquiera Un beso y lo que quiera Yo le doy a ella Un beso y lo que quiera Un beso y lo que quiera Un beso y lo que quiera Yo le doy a esa nena Pida lo que pida La luna o las estrellas Una rosa, dos claveles Hasta un gran cometa Más allá del universo Que ella pida lo que quiera Lo que ella pida Yo se lo doy Lo que ella quiera Yo se lo doy Lo que desea Yo se lo doy Ella es mi rey Y sus caprichos los cumpliré Yo un beso y lo que quiera 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 Ah, ah, yo le doy a ella En su reino Yo soy su rey Más que su genio Ahora yo seré Un beso y lo que quiera A ella le daré De ahora en adelante En su príncipe seré En su reino Yo soy su rey Más que su genio Ahora yo seré Un beso y lo que quiera A ella le daré De ahora en adelante Su príncipe seré Un beso y lo que quiera Ah, ah, ella no es cualquiera Un beso y lo que quiera Ah, ah, yo le doy a ella Un beso y lo que quiera Ah, ah, los medios Un beso y lo que quiera Un beso y lo que quiera Una victoria Otra vez, otra vez Un beso y lo que quiera Un beso y lo que quiera A ti en el trabajo No te tiene que hacer Un beso y lo que quiera Ah, 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 ah Un beso y lo que quiera Un beso y lo que quiera Es ver si forma de ser Si yo creo Si es verdad que tú lo quieres Entonces por qué me llamas Y me dices palabritas Para confundir mi alma Y si es verdad que tú lo quieres, entonces ¿por qué me llamas? Y me dices palabritas para confundir mi alma Suena el teléfono como una vibración, cuando lo contesto escucho tu voz Y me dices que me amas, pero no te compres tu amor ¿Por qué marcas mi ser y confundes mi ser? Y luego dices que el hombre de tu vida es él No te entiendo mujer, ya yo no sé qué hacer Con tus mentiras y engaños voy a enloquecer Si es verdad que tú lo quieres, entonces ¿por qué me llamas? Y me dices palabritas para confundir mi alma Y si es verdad que tú lo quieres, entonces ¿por qué me llamas? Y me dices palabritas para confundir mi alma Tienes que entender que el amor es solo para dos Y en tu camino me ilumbró el dolor Ya yo no aguanto más esta situación Por esa maldita confusión estoy en una desesperación Que me hace escribirte esta canción que sale del infierno de mi corazón Con puño, letra y mucha inspiración Oh baby, tú no te das cuenta Que mi amor a por ti perdió la cuenta Es una cosa grande, muy inmensa Que no la puedo ni expresar Oh baby, tú no te das cuenta Que mi amor a por ti perdió la cuenta Es una cosa grande, muy inmensa Que no la puedo ni expresar Oh baby, yo, baby amor Desde la escuela del amor Una noche más En que no estarás Y mi corazón Seguirá sufriendo Seguirá sufriendo Una noche más Una noche En que no estarás En que no estarás En que no estarás Y mi corazón Seguirá sufriendo Solo una noche para besarte Solo una noche para abrazarte Solo una noche para amarte Solo una noche y baby acariciarte Solo una noche para abrazarte Solo una noche para amarte Solo una noche Solo una noche Solo una noche Una noche más Una noche Una noche Una noche Seguirá sufriendo Seguirá sufriendo Yo no puedo vivir, sabes bien que yo sin ti, baby, no soy nada, lady, no soy nada, you know, hey, hey, yo quiero besarte toda, tú quieres sentirme ahora, esta noche voy a hacerte el amor, y volverte loca, yo quisiera amarte, acariciarte, escucha mami, de nuevo enamorarte, Si yo soy tu bad boy elegante, soy tu bad boy elegante, una noche más, una noche más, amor, amor, no, 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 una noche más, una noche más, amor, una noche más, para amar y dos, para amar y dos, Una noche más, para besar y dos, una noche más, JC, you know, la innovación del momento, Vigor, Tú sabes quién está en el microphone, new style con el mismo flow, heaven music for life, trabajando con Dios, la nueva marca, para ti y para mí, Cosita, yo sé que tú tienes la llave de mi corazón, pero apúrate, antes que cambie la cerradura, Tú sabes cuál es la que hay, you know, Miguel Ángel, ese es el mic, la nota más alta, la nota más alta, bolita, Tú sabes cuál es la que hay, you know, jajaja, Even music for life, destruyendo, destruyendo, el esquema, you know, la nota más alta, Es el mic.